Primero quiero hacerle una advertencia, que si eres de las personas extremistas que todo lo que se habla lo tomas como punto general o como un insulto, este video no es para ti. Sabemos que no todo es general y no todos los casos en la sociedad son iguales. El punto de este video es para que seamos honestos con nosotros mismos, desaprendamos lo que no nos beneficia y agarremos lo que nos da valor. Y así hacer el intento de obtener una vida mejor y abundante. Aquí no somos profesionales en la contabilidad, psicología, finanza, desarrollo personal o terapia. Mayormente se habla de mis opiniones personales y lo que a mí me ha funcionado y ha mejorado mi vida inmensamente. ¿Cómo estamos familia? Espero que todos se encuentren bien, se encuentren mejor de lo que estaban ayer y que se estén preparando para estar mejor mañana de lo que están hoy. Bienvenidos al Desaprendizaje y hoy quiero hablarles a ustedes un poco sobre las prioridades y lo que son los lujos y de qué nos sirve. Pero antes de que hagamos eso, les invito a que si no lo has hecho hasta ahora, no regales el like, te suscribas al canal y actives esa campanita para que cada vez que subamos algún tipo de contenido, se hagan uno de los primeros en enterarse, uno de los primeros en disfrutarlo, uno de los primeros en educarse y uno de los primeros en compartirlo. Así que vamos allá. Cuando hablamos sobre las prioridades, yo sé lo que es venir de tener absolutamente nada. Yo sé lo que es ver a tu mamá llorando porque tal vez esta noche no hay para comer. Yo vengo de una niñez donde mi mamá llegaba al punto que a veces me mandaba a la tienda a suplicarle al de la tienda, a ver si por lo menos podía separar una docena de huevos y vendernos dos huevos detallados, por lo menos para tener para la cena esta noche. Así que créanme, sé lo que es no tener nada. Y muchas veces cuando personas que se crían sin nada de repente llegan adultos, trabajan, tienen dinero, optan por gastar su dinero en cosas que tal vez soñaban en tener alguna vez. Pero si miramos son cosas que en la realidad no les da ningún tipo de valor a su vida. Simplemente les sirve para presumir de que tienen dinero, de que mira lo que yo me pude comprar. Pero si te pones a mirarlo, ¿realmente te trae felicidad? Yo me crié de una manera sumamente sencilla, sumamente humilde y sí, tuve mis momentos en mi juventud donde yo decía, yo quiero tener millones y yo quiero tener esto y yo quisiera comprarme este carro y quiero comprarme estas prendas. Sí, obviamente todos pasamos eso en nuestra juventud porque como no tenemos, simplemente deseamos y soñamos. Pero según fui creciendo y me volví adulto, mis prioridades tuvieron que cambiar. Yo creo que este video más se dirige para los jóvenes que tal vez antes de que cometan el error y para los adultos que ya somos mayores, pasamos nuestros 20 y tal vez hasta nuestros 30, pero todavía estamos con esa mentalidad de chamaquito, como decimos en Puerto Rico. Lamentablemente muchos de nosotros nos criamos en un ambiente, una cultura que jamás se nos educa sobre la libertad financiera, sobre lo que es guardar para nuestros retiros, al menos que nuestro trabajo lo ofrezca. Y estas son cosas que yo tuve que aprender a través de los años, educarme, leer libros, ver videos y las seminarios para realmente entender de que había un problema. Es por la cual yo hago este canal en español. Yo hablo el inglés muy bien y puedo hacerlo en inglés donde tengo en el mercado mucho más grande. Pero la realidad es que yo quiero enfocarme en ayudar a mi gente, la gente de habla hispana, que tal vez no escucharon esto creciendo, tal vez no se les habla como lo hago yo en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico. Y no estoy aquí, ¿verdad? Con un gabán o con una corbata puesta y hablándole palabras de domingo bien grandes que muchos se quedan como que pensando y no entienden lo que se está hablando. Obviamente algunos sí lo entienden, pero el propósito es de yo poder hablarles a ustedes de una manera que se entienda. Y cuando hablo sobre las prioridades, estamos hablando de que tenemos que tomar un momento, si entre más joven, mejor todavía, donde nos sentamos, analizamos nuestra vida y dónde queremos estar en un futuro. No necesariamente significa que todos sueñan con ser empresarios. Tal vez hay personas que les gusta su trabajo, pero su trabajo no les ofrece ni plan de retiro, no les ofrece nada y solamente viven de cheque en cheque y gastan todo lo que cogen, incluso hasta lo que no tienen metiéndose en deuda. Por eso yo sentí de verdad el deseo bien grande de hacer este video, algo sumamente sencillo para que todos lo puedan entender, de que si tal vez eres de esas personas o conoces personas que están en este estilo de vida, donde todo el dinero que cogen se lo compran en tenis, en ropa, en prenda, en lujo, todos se lo meten a un carro o motora, yéndose al jangueo, la bebera, lo que sea. Cuando miras a ver, tienes el banco vacío y no has preparado nada para tu futuro, tal vez es tiempo que te sientes a pensar, que te sientes a analizar, que obtengas conciencia de ti mismo o misma. De verdad, enfócate, mira tu situación y dónde tú quisieras estar y entonces comienza a educarte, empieza a leer libros, empieza a buscar videos tan siquiera de cómo salir de esa situación. O cómo mejorar tu situación. Y por eso estamos canales como este, donde aquí vamos a estar ofreciéndole a ustedes todo tipo de herramientas, todo lo que yo he aprendido, hasta lo que no he aprendido. Según yo lo aprendo, ustedes también lo aprenderán conmigo, porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos, mirar nuestra situación y querer mejorarlo. Porque una cosa que yo escucho mucho es la gente decir, yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve. Y usualmente eso significa que lo que hacen es que sacrifican todo lo que pueden por darle lujos y cosas materiales. Pero aún no miran el hecho que tal vez deben de darle la educación que nunca tuviste, las estrategias que tal vez nunca tuviste. Y eso se empieza con aplicándoselo uno mismo y siendo el ejemplo para nuestros hijos, a que ellos entiendan que no tenemos que ser esclavos de lo material y que sí se puede ser libre financieramente si nos preparamos, nos educamos, le dedicamos el tiempo necesario, el trabajo necesario, aunque sea por un tiempo para después poder estar tranquilo. Como dice Dave Ramsey, tenemos que vivir como nadie para luego entonces vivir como nadie. Así que si tú le sacaste algún tipo de valor a este video, te pido que me regales el like, que te suscribas al canal y que lo compartas por lo menos con tres personas que tal vez necesiten escuchar esto. Tal vez personas que no tienen prioridades y todo, como te digo, prendas y lujos y wow, y viven al momento sin pensar en el mañana. Así que si le sacaste valor, por favor compártelo. Búscame en Instagram vía Días Bendecido y será hasta la próxima familia. Se me cuidan. Búscame en Instagram vía Días Bendecido y será hasta la próxima familia. Búscame en Instagram vía Días Bendecido y será hasta la próxima familia.